La docente mendocina Paula Bodino, víctima de violencia de género, se acercó a la senadora provincial Olga Biancinelli con la idea de generar un registro único de maltratadores intrafamiliares y de género. A partir de esta idea surgió el anteproyecto que busca crear este registro único que centraliza la información de los organismos judiciales, gubernamentales y policiales para poder identificar y controlar a los agresores. Vino una docente, Paulita Bodino, que es muy conocida en el ambiente y con un coraje increíble vino a plantear su problema. Ella fue mujer maltratada, sufrió la violencia de género durante muchísimos años y como que ahora ha tomado coraje y se ha puesto a estudiar y se ha puesto a buscar antecedentes y a ver qué es lo que se puede hacer. Más que nada para ayudar al resto de las mujeres porque es un tema que está tan, 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 tan candente y que nos preocupa cada día más. Vino, en realidad tomó contacto con uno de mis asesores, Osvaldo Curzi, y tuvimos una lindísima reunión con ella y con una funcionaria provincial. En realidad ella plantea que hay que hacer un registro único de maltratadores intrafamiliares. Me pareció una idea estupenda. Este no es un tema que podamos tratar desde lo que nos imaginamos o quisiéramos que fuese. De una cosa estoy convencida, no puede haber un solo maltratador suelto en ningún lado. Y si está suelto porque no tiene sentencia firme, tiene que estar muy controlado. Si no, es como que gozan de una impunidad que no debieran tener. Porque siempre tenés el beneficio de la duda, tenés que averiguar cómo es la cosa. Lo que pasa es que no pueden pasar diez años hasta que se comprueba y hasta que se sentencia. ¿Y por qué no? Porque en el interín las matan. Entonces estamos incorporando en nuestras costumbres una manera de ser que no debiera ser. ¡Gracias!